Siento desistirarte de la tierra móvil a mano. Así que... Ya no, 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 ya no. Sí. Adiós, te lo prometo. Voy a tratar de ganármela, de estarme bien. ¿No? ¿No? Adiós. 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 No me hagas que vengan. 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 Mi amor, ¿quieres más café? No, gracias. ¿Y el hijo no? Está con ella en el cuarto. Le llevó el desayuno a la cama. ¿Y qué, mi hermano? Por alguna manera... Ella se está aprovechando del pobre Alejandro. Él es demasiado bueno, demasiado noble. Y Daniel es igual que su madre. Gracias, mi señora. Es la verdad. Es un hipócrita, una falsa. Ella no quiere, Alejandro. Es mentira eso de su amor. Pero lo tiene sometido a su voluntad. Y a mí me duele a ver cómo engaña a mi hijo. Cómo destroza su vida. Exagerada, Daniela, exagerada. Vamos a perder a Alejandro, Antonio. Tú verás que vamos a perderlo. Ajá, no hagas drama, señor presidente. Cuando le eches momentos, estamos viviendo el drama real de lo que pasó con Guadalupe. Sí. Leí la noticia en el periódico. Fue algo terrible. Qué triste, ¿eh? Qué espantoso final para esa muchacha. Desaparecí. Me costó trabajo, pero así lo logré. Primero el hijo y después la madre. Los dos seres que me pudieron robar el cariño de Alfredo. Él ya no tiene más nadie en el mundo sino a mí. Solo a mí. Mi amor, ¿cómo manejiste? Ay, Alfredo, estás dematrado. Apenas has descansado. No, no, nada. Su recuerdo me ha acompañado toda la noche. Era como una pesadilla terrible. Un río. Llegué ahí en el agua, tratando de gritar. Levantando semanas a mí. Y dime que me pude hacer nada. Yo no pude hacer nada. Y me suena aquí como sentía lentamente. Frente a mí. Ya no pude salvarla. Ya, 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 mi amor. Ven, cálmate. Ven, siéntate. Ay, Alfredo. Tienes que forzarte. Tienes que sobreponerte. No tengo valor para luchar, mi amor. Me siento... Me siento muy mal. Ay, Alfredo. Cuánto dolor ha traído va a dar lo que tuviera. ¿Cómo has padecido por ella? ¿Te das cuenta? Yo no ponía que te empeñaras en quererla. Como madre. Algo me decía por dentro que ese sentimiento... Lo único que te iba a traer era angustia, atormento. Ya no quiero vivir el pasado. Ya no tienes que justificar nada. Lo único que me importa ahora es... Es todo esto que me está pasando. Necesito convencerme de que todo se me enojo. Ay... Necesito entender que ya no hay esperanza. Alfredo. Cuando tú estás muerta, pero tú estás vivo. Tú tienes que seguir viviendo. Ya no hay la pena. Ya no hay la pena. Yo... Yo entiendo. Yo entiendo que en este momento estés desesperado, pero... Pero date el tiempo, mi amor, ya. El tiempo lo metí a todos. Alguien de hoy. Hace un día ya la se conocía. Si no tengo a mi hijo... Si no tengo a la mujer que tiene con toda vida... La que me sabía. Todo más lo mismo. Ni siquiera tú puedes llevar este vacío en mi vida. Ni siquiera te voy a dar una... Ni siquiera me siento. Es de que... Es de que conocí a Guadalupe. A pesar de todas las cosas que se interponían entre ella y yo... Siempre pensé que al final este amor podía vencer. Pensé que podría superarlo todo. Pensé que pudiéramos terminar juntos. Felices. Como la gracia. Toda la vida creyéndonos. Pero ya no. La ilusión se terminó. La ilusión se terminó. En cuanto. La ilusión se terminó. La ilusión se terminó. En cuanto. Eluvión se terminó. Gracias. 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 No entiendo. No tienes nada que entender. Todo lo malo ya ha quedado atrás. Y cuando algún día tú puedas estar mejor, yo voy a explicártelo y lo vas a poder comprobar. No, no tenga miedo. Los demonios han quedado atrás. No van a poder encontrarte. Nadie más que yo sabe dónde tú estás. Yo soy... Luciana. Ella no me va a buscar, Jesús. Él es muy buena. Además, yo tengo que avisarle. Mira, Jesús, cuando no me encuentre en el hospital se va a asustar muchísimo. Olvídalo. Tienes que olvidarte de todo. Tú déjalo en mis manos y olvídate de todo. Pero, Jesús, yo necesito... Tú necesitas empezar una nueva vida. Sin sobre el salto. Y sin... Hijo. Yo quiero a mi hijo. Olvídame, voy a llegar a buscarlo. No, tú y yo lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Yo voy a hacer todo lo que te alcance en mis manos para poder encontrar a tu hijo. Y devolvértelo. Y que se crie contigo. Y que seas feliz. Junto tuyo. ¿De veras que tú me lo prometes? Te lo prometo. Te lo prometo. No, no, no. Tú eres la buena. Y todo eso que yo estoy diciendo por ti es que tú te lo mereces. Lo único que quiero pedirte es algo. No tienes que pensar más ni en nada ni en nadie. Hazte cuenta como que ayer en el río empezó tu nueva vida y has nacido. Y que todo lo malo ha quedado en esas aguas oscuras. El río. El río. Escúchame. Todos los malos recuerdos, todos los dolores y todos los temores que has tenido. Se los ha llevado a esa corriente. Y te prometo que nunca más van a volver a atormentarte. O mientras era un pincenzo en ese país. Pues eso. La corriente arrastró su cuerpo al mar. ¡Ay, Dios mío! ¡No pudieron encontrarlo! ¡Qué dolor tan grande! Ni siquiera habrá una tumba donde ir a rezar. ¡Ponerle flor a mi botoncito! Señor, por favor, no llueve. Déjala, Cachita. No es lo que se les va a oír. Escucha, Lina, no me imagino cómo te hubiera sentido. Sé lo mucho que tú querías aguantándote. Ella era como una hija para mí. Como si yo misma la hubiera parido. No sé. Y López te quería mucho a ti. Tú eras la abuelta madre que ella conoció. Y ahora mi chapullito está muerto. Ahogado. Desaparecido en el fondo del río. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, se me murió mi hija! ¡Ay, se me murió! ¡Ay, se me murió! ¡Ay, se me mató en llorar también, por favor! Dice que usted no hubiera querido venir aquí, ¿m encanta? Por Dios. Ella, me está en el cielo. Yo estoy segura que no sufre por venir así. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo me has visto este amor tan grande en mi corazón? Nunca, nunca vendré a salte en la vida para llorar a mi muchachita. Por favor, mamá mía, coma esto, te va a hacer bien. No quiero nada, yo no quiero nada. Y yo lo único que quiero es morirme, yo también. ¿Cómo vas a decir eso? Tú sabes cómo todos te vean nuestra luz y que sentimos profundamente su desaparición. Pero es que la vida tiene que continuar, Catalina. Además, tú tienes otra vida, y bien pensar. Ay, mi amor, es igual a Lupe. No quedamos solas tú y yo. Ella no va a ser igual. No, 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 no. No, 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 no. Todos no. No se asambraron jamás quiso a mi pobrecita Lupe. Tu madre no la va a estar sin atrás. Me la recordaba con lágrimas y con cariño. La situación ha ido mejorando cada día, Rita. Pero todavía falta mucho para hacerse. No voy a parar hasta que consiga que mi familia y mi casa sean las mismas ciudades. Sí, claro. Ella sabe que puede contar con mi humilde ayuda espiritual. La misión en este mundo es conseguir lo que usted está logrando. La paz, la armonía, en todos los sentidos de la vida, en todas las dimensiones. Sí, ya sé, ya sé todo eso, Rita. Vine, porque te quiero ya en mi casa. Quiero que la prepares para la vida. ¿Cómo? Sí, que antes lo invocaste, ¿no? Y él te oyó. Se apareció ante mí, Rita. Sí, pero... Pues bien. Quiero que lo hagas de nuevo. Lo quiero cerca de mí, constantemente a mi lado. ¿Constantemente? Es que las cosas espirituales no son así. No se puede comprar un espíritu como quien compra una libra de palomita. No, no, no. Mire, con el más allá hay que tener un gran respeto. Hay que ir con cuidado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Lleva el precio al que sea, al que yo lo pago. Rita, escúchame. Estoy dispuesta a darte una fortuna si tú... Si tú consigues que Abel permanezca a mi lado. Una fortuna. Lo que tú me pidas, Rita. Bueno, si es así... Yo tal vez, no sé, pero es que... Rita, escúchame. Quiero que vayas a mi casa lo antes posible. Que trabajes exclusivamente para mí. Sí, pero usted sabe que yo no trabajo sola. Yo necesito la ayuda de mi marido. De su energía. De su talento. Ahora más, él tiene su trabajo. Él es barbero, sabe. Le pagaré a él también. No hay problema en eso. Pero escatinaré gastos para conseguir traer a Abel a mi lado. Habla con él, Rita. Rita, dile que venga. Ahora mismo. No. No, no, ahora no se puede. Pero yo necesito ver a mi hijita. Yo quiero que lo invoques. Yo quiero... Además, vive para él suficientemente. Sí, pero lamentablemente. Mi marido no puede ayudarme ahora. Quiero estar en este momento con nuestro hijo... ...en casa de sus hermanos. Bueno, es que yo también estaba cambiando la niña. ¿Me esperas un momentico? Sí, claro. Sí, ya regreso. ¿Qué tal, chabón? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, eh? Ah, no sabes hablar. Yo me llamo Alfredo Robinson. ¿Y tú? Claro, Rodney. Con gusto. ¿No qué? A mí se me hace que tú y yo me conocemos a ver, ¿eh? ¿Eh? ¿Eres el niñito de Rita y Cheo? ¿Sí? No, contéstame algo, niña. Yo nada más conozco. ¿Qué sí, mi chato? A ver. Bueno, cuando yo para acá... ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? A ver, hermano. Cuando eras un bebé... ...tuve en brazos. Y te cargué. Pero claro que no puedes acordarte de esas cosas. ¿Por qué no me prestas un poquito, Chuchón? Para que me contestes algo, hermano. A ver. Préstame, 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 préstame. Ok, ok, ok. Es tuyo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Ya. Aún mueres. Eres muy simpático, ¿sabes? Eres que me era aproximadamente un añito, ¿sí? ¿Como un año? Y pensar que ahora yo pudiera tener a mi hijo así como tú. Podría mirarlo. Y jugar con él. Y darle un beso. Ay, no sabía que estabas así, mi amor. Dije hace un momento. Maricuza me abrió, pero tuvo que ir a atender a la niña. A esos chicos, nosotros cogimos la naranja en el patio, compadre. Vamos, María, ¿cómo tú estás? ¿Eh? ¿Dice qué? ¿Dice? ¿Dice cómo está el campeón este de Army de lindos? ¿Eh? ¿Dito? Ay, perdona que me demore, pero bueno, ya estabas con ellos. ¿Qué pasa? El frío se veó muy abatido, ¿eh? Fui a buscar a Juan Pablo a la iglesia, pero no estaba. No estaba a hablar con ellos. La verdad es que me necesitaba de salud. No me estaba. Es que me siento muy bien. ¿Qué pasa, Alfredo? Otra desgracia, ¿no? No, no, no. Ahora, ¿qué crees? Ahora, lo pey ya no existe. ¿Qué puede ser? ¿De un alero? ¿Pero su ruido? Se aparecieron en un río. La buscaron inútilmente. Y ya la vieron por martes. ¡Bravo, mi marido! ¡Qué horror, ¿eh? Pobre muchacha. Ay, Dios mío, ¿cuánto lo siento? ¿Qué tengo que a mí que haces? ¿Ya perdí? Perdí a Guadalupe para siempre. Qué desastre, Dios mío, qué desastre. Qué tragedia la de estar poniendo este caballito. De pensar en eso nada más me erizo. Mira cómo me pongo, me erizo nada más. Es lamentable lo que le pasó a Guadalupe Zambrano, pero no fue para hablar de ella que te pedí que viniera. ¿Qué tal tienes que entender de que yo estoy medio enfermo con el estrés este que está acabando conmigo? Me levanto por la mañana y lo primero que veo en el periódico es esa noticia tan espantosa, tan desastrosa. Mira, Sergio, no sigas tratando de evitar el tema. Lo que yo tengo que hablar contigo es sobre esa... Perdóname que te interrumpa, pero yo no te conozco a ti. ¿Cómo tú puedes cambiar tanto? Ser una mujer tan dura. A ti no te conmueve para nada lo que le ha pasado a esa pobre muchacha de Guadalupe para nada. No te interesa eso. Una mujer como tú, tan dulce, tan cariñosa, tan comprensiva que siempre fuiste. Te sufrías en carne propia el dolor de los demás. Yo no te conozco, Alicia. Sergio. Está bien, vamos a acabar. ¿Qué es lo que tú querías haber conmigo? ¿Qué querías? Sergio. Sí. Yo no voy a permitir que tú le compres el penthouse de este edificio a esa cualquiera que venga contigo. Perdóname, pero yo no entendí nada. ¿Qué? No sé de qué estás hablando. ¿Comprar qué cosas? Tú lo sabes muy bien. Esa prostituta ya prácticamente lo tiene reservado. Alicia, no hable grosería, que no me gusta eso. Tú nunca has hablado así, por favor. Mira, Sergio, Sergio. Sergio, me vas a obligar a dar el escándalo del siglo. Vamos a salir en los periódicos, en la televisión, en la radio. Pero yo voy a matar a esa hija de la gran... ¡Qué te caes de tu boca! El americano de abajo ya ha prendido el español. ¡Te cuesta tres pinos que me oye el americano! ¡Te aprendas las palabras malas! ¿Pero qué es eso? Ya me canso de soportarte tu desconsideración, tus ofensas. Porque esto que me estás haciendo es el colmo, Sergio. ¿Pretendes rebajarme a mí? ¿A traer aquí a las puertas de mi casa a esa prostituta? Pero yo no te lo voy a decir, mi amor. Voy a hablar con el conserje, voy a hablar con el condominio, voy a hablar con todo el mundo y le voy a decir la verdad de ella. Alicia, haz la voz, por favor. ¡A mí no me mandes a callar! ¡Señora! ¡Haz la voz! ¡Pero señora, ¿qué pasa, oí gris? ¡Nada, este desgraciado! ¡Hijo verde, desconsiderado! Alicia, cállate, que no me estoy sintiendo bien. Tú vas a acabar conmigo, Alicia. ¡Ay, chicos! ¡Qué haces, carajo! ¡Déjate de acting ya! ¡No te hagas más la víctima! Y me dame, por favor, tía, trame una pastillita. ¿Cuál pastilla? Porque aquí va a haber que tomar pastilla la señora Alicia. ¡Ah! Cualquier cosita, mija, cualquier cosita, pero por mamá, que me estoy sintiendo mal. ¡Ay, sí! Ahora me vas a echar dos lagrinitas de cocodrilo. Pero no me vas a convencer porque esta vez te equivocas, Sergio. Ya no me vas a engañar más. ¡Señora, mire, está mal! ¡Mire, mire, está sudando todavía! ¡Está mal, entera, chica! ¡Está bizcocho! ¡Mal va a estar cuando yo termine con él y esa... ¡No, señor! ¿Estás advertido? ¡La voy a matar! ¡La voy a matar a los dos! ¡Cállate! 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 ¡¿Qué le pasa?! ¡Venga, corre! ¡Ya va al rescue! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve, Inés! ¡Felgo, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡No te demueras! ¡No te demueras! ¡No te demueras! ¡No te demueras! ¡En serio! Gracias por venir, doctora. Es una gran cosa tener a un médico cerca en estos casos de emergencia. Claro, parece que estamos vecinos para ayudar a niños a nosotros. Gracias. ¿Cómo lo encontró? Bueno, hay que hacerle unos análisis, unos exámenes. Pero, ¿qué se va a hacer de exámenes? Porque se encontró mal, tiene algo mal. No, 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 tranquila. Déjame la verdad, doctora. Son exámenes de rutina. No, no, pero no se vaya a descuidar. Él está en una edad de lo mejor que está abierta. Ahora, no se preocupe. Quédese aquí con su esposa descansando. Y cuando se retonga, pues espero verlo en mi consulta. Bueno, bueno, esto que lo estoy escribiendo aquí. Y sobre todo, que descanse. Y que no vaya a que esté emociones muy fuertes. Bueno, esto va a ser un poquito de sitio. Cuide. Y espero verlo pronto en mi consultorio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y no, por favor, acompáñala a la puerta. Por aquí. Por favor. Ay, Celia, Celia. Celia, Celia. Déjame entrar, María. Yo voy a entrar aquí mientras... ¡No, suelta! ¡Puévete! ¡No, suelta! ¡Pero qué haces a morir aquí por favor! ¡No, meto, chica! ¿Qué voy a ir casada de tranquila? Por favor, mija. Tú no tienes ningún derecho. Tú no puedes compararte con la señora. Por supuesto que no. ¿Cómo me voy a comparar con la niña? ¡Soy gorda, esta! Pero... Y aquí quieras tú poderse comparar conmigo. Mira, cállate la boca y sal de aquí. ¡Sal de mi casa, basura! ¡Échala! ¿Ves? ¡Dájame la mesa! ¿Ves que sí? Sí me voy. Me voy, pero me voy con mi marido. ¡Pero vámonos, Sergio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¿Cómo vas a vivir bien? Que están locas de yo en la casa de la vieja. ¡Vámonos! 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 ¡No me voy a desgraciar! ¡Dios mío! ¡¿Por qué me aguanto, chica?! ¡No moré! ¡No me voy a desgraciar! ¡No se voy a desgraciar! Parece mentira. Yo no sé cómo suporto que la vieja gorda a ella si iba tratando de acosarse con ella. Si vergüenza es lo que tenía que darle. A su edad ir buscando hombres. Sabía que no termina de meterse en la cabeza que tú eres mi marido. Que tú eres mío, me oyes mío, nada más. Y el colmo, el colmo lo que me faltaba, tener que ir a sacarte de su cuarto, de su cama. Yo no sé cómo tú me haces eso a mi ser. No lo sé. No me siento bien ahorita. Me estoy sintiendo bien. La que no se siente bien soy yo. Una cosa te advierto, Sergio, y te lo voy a advertir ahora. Cuando nos mueremos de ese penjado, ni se te ocurra que le vas a mirar la cara. Porque no la vas a ver, no la vas a saludar. Que se vaya. En definitiva ella no tiene nada que hacer aquí. Que se vaya con el musculoso del timón. Yo me estoy muriendo, Nurita. Me estoy muriendo y quiero ver a mis hijos. Yo me estoy muriendo, Nurita. Me estoy muriendo y quiero ver a mis hijos. Necesito ver a Cristonia, mi nieta. No le digas niña, que le digas liza. Quiero ver a mi pobrecita, hija, que nace tu hija. Necesito verla. ¿Te das cuenta, Willy? La tengo aquí, la tengo aquí conmigo. No, 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 eso es increíble. Pero dime, dime, cuéntame, ¿cómo me convenciste? ¿Me dejaste loco cuando me llamaste? No, chico. Nada de convencerla. Fue algo del destino. Estaba escrito que la ilusión más grande de mi vida se me vieja. Oye, pues, yo así, tan fácil. Pero es lo que tú te crees. Oye, no es lo que tú estás pensando. Pero tú no te acostaste con ello, entonces. No, pero, Willy, pero, ¿cómo tú vas a pensar en esas cosas? Bueno, pues, ¿qué voy a pensar? Si llevas dos días aquí contigo en tu apartamento. Y una muchacha como esa también, que hay que perderte con el tico. Estás a que te aclares, ¿eh? Yo le ofrecí mi casa porque se vio en un mal momento. Sola, en la calle, prácticamente sin tener a dónde ir, ¿no? ¿Y el fotógrafo qué pasó con él? Ese hijo de perra la voto. Nada menos que él quería que posaran una foto con otra mujer. ¿Tú sabes? Pura pornografía. No me digas. Claro, Chena se negó. Porque ella se habrá retratado de nuda, pero no hay ninguna desvergonzada. Ella tiene su dignidad. Su orgullo. A ver, sus cosas después de meter unas cuantas galletas al de generado. ¿Qué se merecía? Y ahora yo, pues, me estoy ayudando desinteresadamente, ¿eh? ¿Me lo agradece? Ah, pues. Fíjate, Coy se levantó temprano y se puso a hacer hasta el desayuno. Ella nunca ha hecho nada en su vida. ¿Y qué tal eso? ¿Qué tal el desayuno? Un desastre. Los huevos se le quemaron. Pero bueno, porque vale la intención, ¿no? Sí, sí, claro. Te hubieras oído como una blocha. Una muchacha curta, ¿sabes? Con sentimiento. ¿Ves? Con ese cuerpazo que tiene y por dentro es un ser humano lleno de belleza. Es inteligente. Tiene aspiraciones. Bueno, quiere seguir estudiando. En fin, una mujer perfecta, ¿no? Cuánta, pero contigo no se puede hablar, chico. Chico, yo no me estoy gustando de ti. Pero te acuerdas que eras tú el que me decía que no existían muchachas así, ¿eh? Bueno, cuando yo te hablaba de Violeta, cuando te decía que era una princesa, cuando te numeraba todas sus virtudes, y tú no me creías. Bueno, oye, ya, me retracto, ¿eh? Te lo juro por mi madre, vaya. ¿Y tú qué? Que ya es enamorado de ella, ¿no? Bueno, Violeta tiene sus cosas, ¿eh? Sí. Es mi tómala, como tú dices. Y lo nuestro, pobreza, quedó así. Quilich, si te sigue gustando, tú debías volver a hablar con ella. Tratarte de entenderte con ella. Vuelva a su casa, si es preciso. Quizás lo hagas, Tim, pero no creo que este sea el momento. ¿Por qué? Bueno, imagínate tú el lío que se debe haber formado allá con la desaparición de Guadalupe. Bueno, pero... ¿Pero cómo puedo haber pasado? No sé, Chena, no sé. Todo esto es... Aparte de muy canoso, muy... Muy extraño. El hecho es que el caso en sí no ha podido esclarecerse. Pero... Lo cierto es que a Guadalupe le han dado por muerta. Qué barbaridad. Muy muchacho. Chico, y yo te vine después de hacerme las pruebas, no sé, a confesar un trato contigo. A preguntarte por Dan y a contarte mis cosas. Y no entero de esta tragedia. Sí, sí. Eh... Danone está viniendo conmigo en casa de mis padres. ¿Ah, sí? No lo sabía. Por cierto, yo también me muevo. ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? En casa de... No, no. Mira, este... Es muy complicado. Y solo se le pasa, así que... Ya te diré cuando me sale definitivamente en otro lugar. Bien, no te olvides. No. Y cuéntame, ¿qué pruebas te viniste a hacer? Suena el papá Nicolau, la mamografía y la vecina. ¿Pero Chema? No, no, no. Espérate tranquilo. Yo me la hago regularmente. Bueno, eso me parece muy bien. Sí, yo siempre tomo precauciones porque... Soy partidaria del sexo seguro. Pero... No sé, es que con la persona que estuvo últimamente la mujer se confianza. Tú sabes. Por mucho que uno se cuide... Si la pareja es promiscuo, pues... Puede contagiarle de la enfermedad. Para gente como yo... Hacerse un examen de vez en cuando es... Es un seguro de vida, primo. Me parece muy bien lo que están haciendo. Pero qué terrible que en estos días el amor tenga que vivir con tantas precauciones. Bueno, ojalá... Todos fueran así como tú. Así de responsables. Porque definitivamente estamos... Viviendo una realidad terrible. Es una enfermedad horrible. Sí. Y hay muchos jóvenes que... Ignoran todo esto. Y bueno, pues son un poco... No sé, irresponsables a la hora de tener sus relaciones sexuales. Sí. Sí. Pero yo no. Que soy responsable hasta el punto de que... Quiero saber si estoy bien. Claro. Porque... Bueno, aunque Dios lo quiera... Pero si necesariamente adquiero el virus... Yo no quiero contagiar a mi pareja. Bueno, y... Pues cuéntame, ¿con quién estás ahora? Con nadie. ¿No? Fíjate... Ahora, por primera vez en mi vida, no estoy con nadie. Estoy sola. Pues déjame darte un consejo de prima, ¿eh? A la hora de elegir, hazlo bien. Porque una joven tan linda como usted se merece un hombre para toda la vida. Y a la vez ir pensando en eso. ¡Ay, qué formal! Ajá. ¡Ay, qué frío! Ya veremos, ¿ok? Bueno, pero cuéntame. ¿Por qué Dani no se fue de su casa? ¿Por qué se fue con tu familia? Pues... Tuve un problema con Luisa. Me echó de la casa. Y pensó en el lado. Se fue a vivir conmigo. ¿Y... ¿Tía Ángela la aceptó? ¿Ya ha sido bien con él? Bueno, en ese estamos. Yo creo que no más se le cuenta de que a Daniela le hace falta mucho su cariño. Y su ternura. Daniela, ¿dónde estás? Daniela. Daniela, ¿está bien? ¿Qué pasa? ¡Daniela! ¡Daniela, ¿qué tienes? ¡Antonio! ¡Daniela, por favor, despierta! ¡Despierta! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Despierta! 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 ¡Suscríbete! ¡No sepan dejo böck! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué es lo que tú te dices? ¿Hasta cuándo tú piensas tener esa mensaje aquí? No puedo ir a traerla, no tenía ningún sitio donde llevarla. ¿Podrías haberla llevado usted? No, ¿cómo la voy a llevar a un autor que pueda reconozarla, buscarla? Bueno, hijo, yo no sé en qué locura tú estás metido ahora, pero todo esto me parece un disfagate. Y lo menos que me gusta es que me hayas metido a mí. ¡Date cuenta que me puedes buscar un problema! A ver, hijo, se ven aquí. Por favor, tú me tienes que ayudar. Y yo me responsabilizo por eso. Pero, Jesús, ¿quién es ella? ¿De dónde la sacaste? Es una historia muy larga de contar, Elisa. Lo que sí te puedo asegurar es que... ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Tú tienes que decirme. Tú no puedes dejarme a mí sin saber. Bueno, yo te quería matarla. ¿Matarla? ¿Pero quién es? Es como una película de horror y solo conozco partes y ni siquiera conozco bien todos los personajes. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero entonces? Sí. Bueno, yo tenía que salvarla. Y era una emergencia. Y acomodía al lugar. Y en ese mismo momento tuve que hacer algo. Y ella tiene que quedarse aquí escondida en este momento. Hasta que las investigaciones terminen. Los enemigos de Guadalupe, bueno, pues... Y en fin. ¿Está bien? Bueno, mi hijo. Está bien. Ya me explicarás mejor, ¿sabes? Pero eso, ¿por qué tú siempre tienes que pasar lo mismo, chico? De este niño tienes tendencia a buscarte toda clase de problemas. ¿Tú te imaginas? Si tu abuelo se entera de esto. No, con lo que ahora vía, ¿qué es? El escándalo que va a armar. A ver, eso no tiene por qué enterarse. Y además, vida ha enrascado en los libros. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dilo! Ahí tienes razón. Ahora el juez está obsesionado por escribir sus memorias. ¡Qué mala suerte tuve, don Jesús! Ni tú, ni tu padre quisieran ser abogados como ellos. Primero tu papá, que se enamoró de aquella actriz, y se fue para el Buenos Aires. Y después tú, te saliste una cabezalota. Y yo cuando me hace un examen. Sí, pero te expulsaron de la universidad. ¡Ay, yo no sé cómo tu pobre abuelo! ¡No se murió del disgusto! Tu abuelo no se va a morir nunca. ¡Eh, eh, eh! ¡Mi abuelo este tío! ¡Sí, señor! Por eso ahora me da miedo. A ver cómo él pueda reaccionar cuando ve a esa muchacha aquí. No te preocupes. Yo le abrieto un Guadalupe y ella no va a salir de aquí. Ella está acostumbrada a estar enterrada. Ella se va a quedar tranquila. No va a salir de ese cuarto. No va a salir de aquí. No va a salir de ahí. No va a salir de aquí. Sí. No va a salir de aquí. Gracias. 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 No se muevan. No se muevan o disparan. Para limpiar al niño. Coquito va a ser pelotero. Y eso lo aseguro yo que voy a ser su representante. Mira, muchacha, yo quiero ver la cara de Belio cuando yo llegue con ese contrato por 30 millones a la barbería. Y yo le enseñe... ¿Tú sabes lo que me va a decir Belio? ¿Sabes? Cheo, por Dios. Mira, mejor vamos a buscarnos el dinero ahora que cuando hace falta. Bueno, mira, Rita, los millones de lo que te estoy hablando va a ser cuando Coquito llegue a las grandes filas. ¿Ok? No, mi negro, no. Vamos a tener dinero antes, mucho antes. Sí. ¿Sabes quién estuvo por aquí? ¿Quién? Luisa Zambrano. Oye, mi Rita. No, por favor, chica. No me hables más de esa gente. Por favor, Rita. Mira que esa familia, chica, tiene pacto con el diablo. Rita, por favor. La verdad. Acuérdate. La verdad. Acuérdate. El muertico. El ahogadito. La verdad. Acuérdate. El ahogadito. El ahogadito. La verdad. El ahogadito. El ahogadito. El ahogadito. El ahogadito. El ahogadito. De eso, señora, ¿ok? Olvídese. Que va. Emilio. Yo, a necesita mientras no lo habi Canc dalla ha sabido de mi sufrir nada. No, no, no. Mira, yo cada vez que me apunto me escucho a caballero, vengo a rabia. Ay, viejo, lo de tu madre, viejo, no tiene nombre, no tiene nombre, padre. Bueno, ¿por qué no te escuché, eh? No entiendo que me llamo aquí. Además, tampoco sé sobre una delicia. Sí, 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 sí. Además, es un nombre muy bonito, que viene de la Virgen. ¿Dónde está mi voz? De la Virgencita de Guadaluz. Pues bueno, si no te puedes llamar Guadaluz, ¿eh? De todas maneras, su nuevo nombre está asociado con la Virgen, que llamas Virginia. Gracias. 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 Todo tu pasado se tiene que borrar. Tú eres otra mujer. Y tu nueva vida está comenzando ahora. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.